Viene Pedro Aznar al canal con a cada hombre, a cada mujer. Me habéis pedido que vuelva Pedro, me lo habéis dicho, me lo habéis dicho, me lo habéis dicho. Me habéis dicho que ponga mucha atención a la letra, al tema, así que ¡let's go! ¡Hey yo! ¿What up, mi gente? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadome, el valenciano. ¿Cómo estáis? Preciosos, preciosas. Tengo ganas de escuchar a Pedro otra vez, de volver a traerlo al canal. ¡Vamos! Yo canto para alcanzarte, atravesando todo el azul. Yo canto para mostrarte, que sangro igual que vos y está oscuro en esta cárcel. ¡Qué bonito, bro! Yo canto para demostrarte que sangro igual que vos y está oscuro en esta cárcel. ¡Qué bonito, bro! ¡Qué bonito! Que soy desde que tengo memoria, y está ciega mi mirada, sin tu luz. Yo canto para abrazarte, porque entenderte ya no me basta. Yo canto para abrazarte porque entenderte ya no me basta. ¡Qué letra tan bonita, hermano! Tan bonita, tío. Hacía tiempo que no traíamos a Pedro. ¡Qué bien, qué bueno es, tío, Pedro! Hacía bastante que no traíamos al canal. ¡Qué bonito, hermano! ¡Qué bonito, chat! Gracias por las recomendaciones. Yo canto para librarme de las cadenas negras de ideas y palabras que trazan una línea del agua Dividiendo lo indivisible, vos y yo... Dividiendo lo indivisible, vos y yo. ¡Qué grande, Pedro, tío! De verdad, es increíble. Musicalmente me encanta, o sea, toda la música, Pedro en la guitarra... Es un abuso, como siempre, o sea, es que ahí no hay tutía, ¿me entiendes? Ahí no... Es que no... Es que siempre es... Es que abusa, hermano, demasiado. Si queréis que relacionamos a más cosas de Pedro, chicos, aquí tenéis mi Instagram. Si no me sigues, vas, me sigues, ladón barra baja, me envías un besito, yo te envío 100.000. Y me dice, ladón, mi niño, esta de Pedro te va a encantar. Yo te la reacciono encantado. Dios, Dios. ¡Qué bonita esta parte! El cambio de voz, chat, el ritmo hay un poco... ¡Qué abuso, tío, de verdad! ¡Qué abuso, hermano! ¡Qué abuso, tío! ¡Qué abuso, tío, de verdad! ¡La letra es preciosa, hermano! ¡La letra de este tema es preciosa, tío! ¡Es preciosa, tío! ¡Preciosa, tío! ¡Preciosa, tío! ¡Preciosa, tío! ¡Preciosa, tío! ¡Es increíble, tío! Este tema salió en 1992 en el álbum de Seru Girán. Seru 92. ¡Hostia! ¡Ay, qué bonito, hermano! ¡Qué bonito, bro! Hay de cada frasón en este tema, chat. Este tema es para escucharlo. Este es un tema que ahora, cuando yo cierre directo, voy a escucharlo calmado y voy a decir, joder, ¿me entiendes? O sea, tranquilo, ¿sabes? Disfrutándolo. O sea, este es un temazo, bro. ¡Dios! Hermano, esta parte en la que baja, ¿sabes? Me parece bestial. O sea, esta canción es una obra maestra. O sea, esta canción es una obra de arte, bro, literal. O sea, es que no hay más, hermano. Me parece una salvajada. Sinceramente, es preciosa. Es preciosa, tío. Es que esta parte es como que me entra en la cabeza y no se me va a mentir. Es como que estoy disfrutándola tanto, chat. Tanto. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada, Pedro Aznar! ¡Qué grandes, chavales! ¡Qué grandes, hermano! ¡Qué temazo! Absolutamente un temazo, bro. Un temazo. Increíble. Increíble. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate un like y suscríbete para apoyar el canal. Déjate una suscripción que me apoya muchísimo. Nos vemos en un próximo vídeo. Que vayas la vida con música, que es lo más bonito que tenemos. Yo soy Labadón, el valenciano. ¡Te quiero! ¡Besazo!